De los compuestos CH3 o H CH3, CH, CH2 y CH3, CH, CH, CH3 ¿Cuáles pueden presentar isomería geométrica? Este no, porque no tiene doble enlace Claramente, este ¿Sí? No, porque no tiene otro No tiene otro no para que se pueda dar una... A ver Para que se presente isomería geométrica Tiene que haber dos sustituyentes Aquí no se puede intercambiar nada A ver Si lo pongo así ¿Tú qué dices? ¿Que sí o que no? Si cambio este aquí No Lo que hace es darle la vuelta Pero no... Pero si el diadra no... No No se puede Porque le das la vuelta Pero no cambias... Si cambias este con este Sigue quedando aquí un hidrógeno Y aquí un hidrógeno enfrente No cambies ¿Vale? Sin embargo en este... Sin embargo en este... ¿Qué sería? Carbono, carbono Puedo poner CH3 CH3 aquí Y H Y H aquí Y aquí Si puedo cambiar Para que estén en la misma línea El mismo plano O en distinto plano ¿Vale? Uno enfrente de otro Entonces en este Si puede haber isomeria geométrica Y en estos dos No Uno porque no tiene un enlace Y el otro porque queda igual Pero